tenemos un amigo del canal y además bueno lo conozco en persona y le tengo le tengo mucho aprecio y es juan jesús lópez aguilar que nos trae nos ha dejado un audio para bueno para hacer un llamamiento un llamamiento como como muy general vamos a vamos a escuchar un saludo te voy a grabar un audio aquí mientras voy conduciendo para que lo pongas en tu canal yo creo que puede ser interesante mi opinión bueno le presento soy juan jesús lópez aguilar por el que no me conozca por la voz he visto tu vídeo sobre el tema de los buses de los autobuses y quiero hacer un llamamiento a todos los compañeros porque no solo los autobuses los camiones hay mucha gente que está trabajando como conductor en obras en furgonetas en ambulancias en grúas los ánimo a que se pongan en contacto con nosotros contigo y que vayamos informando a todos a todos los españoles a todas las personas no sólo a este oficio que ya la mayoría lo sabemos en el punto que nos encontramos hay que cambiar es una forma de vida que hay que cambiarla no quieren pagar pues habrá que cambiar la forma de vida y pagarlo pues como quieren pagarlo pero estaremos en nuestras casas descansaremos más etcétera 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 porque en este oficio que pueda salir un domingo y llegar un sábado pues les parece la cosa más normal del mundo estás siete días trabajando haces tus cuarenta y cinco horas y vuelves a arrancar y apura 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 para llegar pronto el sábado para hacer las cuarenta y cinco horas y vuelves a arrancar el domingo esto es lo más normal en este oficio no en todos los casos hay empresas que intentan hacerlo bien unas mejor otras peor unas que se dejan llevar por la corriente bueno pues si lo hace todo también lo hago yo el estado que se que se tenía que preocupar algo de razón hay pero el problema es que aquí nos nos hemos acostumbrado a hacer lo que nos da la gana sobre todo los que más poder tienen los que más mandan como son los que mandan los demás tenemos que hacer lo que ellos dicen pero es que se nos ha transmitido también es hombre que para pagarle hacienda de lo que das tú y resulta que al final ni pagas hacienda ni lo tienes nos han engañado nos han engañado a la sociedad entera un montón de horas sin trabajo sin cotizar a la seguridad social no en esto viven todos y la frasecita conocida que yo cada vez que la oigo me reviento es esto es lo que hay perdona por la luz hay que cambiarlo yo ya lo digo les animo a la gente que se un que se organice muchos me preguntan ¿qué es? somos una asociación sindical para defender los derechos del trabajador pero somos una entidad privada no somos un sindicato a los subvencionados no nuestro trabajo no es solo denunciar porque no podemos denunciar como sindicato si no tenemos el apoyo de los trabajadores aunque fuéramos sindicato que estamos en bis a punto de conseguir que nos den ya bueno que nos den que ya está presentado nos tienen que decir que ya está y seremos sindicato pero hay unas leyes que hay que hacerlas cumplir y ese está para eso para hacerlas cumplir no para crear huelgas a lo mejor una manifestación sí que podemos crearla hacerla pero podemos hacer asambleas y sobre todo informar pero tenemos que ser todos los que formemos parte de esto los que informemos a todos los trabajadores nosotros estamos centrados en el transporte porque todos somos conductores a todos porque los conductores tenemos un plus mayor porque ya las horas de que se hacen en los vehículos es exagerada pero me voy desde los repartidores con bicicleta hasta los grandes camiones todos como no tenemos un sitio donde fichar quieren que trabajemos gratis la mitad del tiempo así de sencillo y de no es que vas a ganar en cualquier trabajo 1.400 ya que va a ganar 1.600 y por 200 euros hacemos el doble de trabajo hacemos el doble de trabajo en la mayoría de los casos hay empresas que no pero hay muchísimas empresas que dicen bueno que te van a llevar 200 euros más cuando lo que te tendrías que llevar es más del doble porque no estás en tu casa y muchos varias semanas fuera de casa eh esto es lo que hay que cambiar la mentalidad de los trabajadores y la mentalidad de los me cuesta mucho llamarlos empresarios porque la verdad es que no creo que sean empresarios ya lo has dicho tú alguna vez eh si tu beneficios dependen de explotar al trabajador no eres un empresario eres un explotador pero bueno ya lo sabéis compañeros unidos Asset Asset está a vuestra disposición pero hay más posibilidades nos vemos nos vemos en la carretera y recordad lo importante es volver a casa bien pues esto han sido las palabras de Juan Jesús López Aguilar y yo a mí me gustaría añadir una bueno yo tengo una duda vale tengo una duda no sé si jurídicamente vale o no no lo sé yo lo dejo ahí por si alguien que está puesto en el tema me lo puede decir pero vosotros sabéis que en vuestro en vuestro Google Maps tenéis una cosa que se llama cronología y que independientemente que vosotros tengáis activado el Google Maps o no os va a decir cualquier día del año os va a decir todos los sitios donde habéis estado el tiempo que habéis estado y a qué hora habéis llegado y Google no miente ojo Google no miente miradlo miradlo que es muy interesante buscarlo en Google Maps lo activáis y ponéis y y buscáis una opción que pone cronología os va a sorprender lo que tenéis ahí metido claro lógicamente la tenéis que tener activada previamente o sea mirad si tenéis activada la cronología o no si la tenéis activada yo la tengo activada ¿por qué? porque es una forma de poder demostrar dónde estoy el tiempo que estoy a qué hora he llegado porque claro igual yo llego a un sitio me tardan en cargar y luego ellos dicen no no es que es que el camión ha llegado media hora tarde cojo la cronología hago una captura de pantalla y la envío se ponen blancos y le digo ¿qué? ¿quién ha llegado tarde ahora? no es que claro es que pensábamos me he confundido con otro camión sí ya ya empiezan las excusas de mal pagador que yo llamo ¿vale? por eso os digo que en esta vida hay que cubrirse un poquito las espaldas bueno señores aquí os he dejado con el con el llamamiento de de Juan Jesús para todos los conductores profesionales y bueno yo he dejado aquí esta pregunta en el aire si la cronología jurídicamente podría servir ¿vale? para demostrar cualquier cosa incluso hasta una jornada laboral ¿de cuándo empiezo y cuándo termino? porque es que además por las mañanas sale a la hora que salgo de mi casa a la hora que llego a donde tengo aparcado el camión a la hora que salgo con el camión es que es la hostia es la hostia de verdad hasta 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 cuando llego por la noche aparco el camión salgo con mi coche me dice a qué hora salgo con mi coche y a la hora que llego a mi casa es la es la hostia es como un detective privado pero que para demostrar según qué cosas oye si tú llevas una vida normal tranquila ordenada y tal yo yo os lo digo que vale la pena venga saludos señores y y buena ruta como dice como dicen algunos nos vemos por lo negro que es que a mí eso siempre me ha sonado a 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 nos vemos por lo negro así que 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 no sé debía comer todo lo negro no 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 adiós que me estoy liando